Sí, esta noche, a partir de horas 21, acá en el Frente de Jefatura de Policía, General WM750, se va a realizar un espectáculo audiovisual y lumínico. Un espectáculo que se realiza destinado al público en general, también al personal policial, con el objetivo de mostrar en forma resumida y en forma, se podría decir, espectacular, cómo fue el origen y la evolución de la Policía de Salta. Cómo llegamos hasta el día de hoy con la aplicación de las nuevas tecnologías, cómo es la respuesta policial ante una emergencia de la comunidad. En esta oportunidad van a intervenir diferentes áreas operativas especiales de la Policía de Salta, como por ejemplo, motoristas de emergencia policial, grupos de operaciones policiales de alto riesgo, seguridad urbana, seguridad vial y departamento criminalística, que van a simular una situación delictiva y se va a ver en tiempo real, a través de actuación en vivo y también en proyección de videos, cómo es la respuesta actualmente ante un tipo de emergencia delictiva. ¿Está en el marco del aniversario de la Policía? Sí, esto lo venimos realizando ya desde el año pasado, esta es la segunda edición y como bien decía, es en el marco del 191 aniversario de la Policía de Salta. ¿Recordamos dónde va a ser esto? Sí, General UM750, acá en el departamento de Jefatura de Policía, a partir de horas 21, está destinado al público en general, es de entrada libre y gratuita.